La chira, la domadora, life record Otros partos como tú de mí no van a aprovecharse Fentaste ese linete y en esta llego a mostrarte Trepare esa jaquita, papito, te quedas grande Le voy a tumbar lo que te haces a cualquiera que te mande Otros partos como tú de mí no van a aprovecharse Fentaste ese linete y en esta llego a mostrarte Trepare esa jaquita, papito, te quedas grande Le voy a tumbar lo que te haces a cualquiera que te mande Como la vispa, como la pota, soy arista Soy llego a incomparable que cualquier vaya te brinca Dale DJ en uno, atropellalo con la pista Vamos a dejarlo con los perros Aquí llego a tu llego a blanca Tu batita y como hablecito tranca La llego a que no pega los frenos después que arranca Después que te guía aquí te manda a todas las de trancas Cuidado si se me toca que te vas por la barranca Llego a blanca, tu batita y como hablecito tranca La llego a que no pega los frenos después que arranca Después que te guía aquí te manda a todas las de trancas Cuidado si se me toca que te vas por la barranca Vayan cogiendo lo suave que va muy bien mandado Y si te toca no repare Porque correrá anda de boda Pero me hace coger y siempre le falto las hojas Nunca sé que nada y esa orilla se me ahoga Por eso es que La de lo que dicen papito a mí me azora La de lo que dicen papito a mí me azora La de lo que dicen papito a mí me azora La de lo que dicen papito a mí me azora La de lo que dicen papito a mí me azora Chiquita como la vipa Como las potas soy arica Soy el guaito pobre que cualquier valla te brinca Dale DJ Nuno atropellalo con la pista Vamos a dejarlo con los perros en la autopista Chiquita como la vipa Como las potas soy arica Soy el guaito pobre que cualquier valla te brinca Dale DJ Nuno atropellalo con la pista Vamos a dejarlo con los perros en la autopista Papi llego, tu llego a blanca Tu vaquita y tu mueble tujo tranca La llego a que no pega los trenes después que arranca Hoy que te guillaste y te mando y toda te tranca Si tú sí te enfocas que te vas para la banca La llego a blanca, tu vaquita inomable tipo tranca La llego a que no pega los trenes después que arranca Hoy que te guillaste y te mandaste ahora te tranca Cuidado si te me explotas que te va por la banca Vaya vayamos en los espacios Que ella chida y DJ Nuno Ven siempre en los cabalgando Ah, pa' acá, pa' acá, pa' acá La de Frecord Llegó la domadora No se tire Que va a todos y se enfocan De familia ¡Vaya vayamos en los espacios! ¡Vaya vayamos en los espacios! Gracias por ver el video.